Ay, como rique que me llamo, pérdelo usted señora, de la tardecilla que nos caseamos, Ella me dijo que sí En el cartán nos jurábamos Que ella no se friaba Barrecitos de miedo Con la coquilla de los gitanos Ella me andaba engañando Con los gitanos rubios como los trigales Como todas las trabas nos dan Sus miraditas se cruzaban pares Con besos de contrabajo Vaya a pedirle al mismo Cristo vengo Porque juro de matarla Jure de matarla y la amo Ay que en mi vida siempre cumplo mi palabra Como un rique que me llame Tengo puesto ahí Venga una de manguara Una de manguara Que sepáis que todavía le entran publicidad en la gorra De mi huerva De mi huerva La de manguara La guitarrita La publicidad que pongáis en la gorra Vendéis seguro Vamos los seis por medio Cállate ya Vente cállate ya Chiqui 50 por medio 50% Cállate ya Esto es un envío Oficien Y agarrajito a la reja Es bonito, hijo Me están temblando las manos Me están temblando las manos Agarrajito a la reja Me están temblando las manos Me estoy mirando en tus ojos Y si nombraste te llamo Y si nombraste te llamo Se me nubla la mirada Se tramece mi sentido Me estoy mirando en tus ojos Y tú te miras lo mío Qué bonita es tu mirada Qué divino es tu mirada